Pa' qué me vas a amar si yo te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón, el rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso, pa' qué me vas a amar Pa' qué, si estamos en otras etapas y yo te olvidé